Bienvenidos al Callao Ah, el chicle pasado o no, ¿no? Yo no he estado bien la matemática Números pares Pares, muestra derecha Pares, muestra derecha Venga, de frente Espaldas De frente Espaldas ¿Qué como dos? Mati, Luismi, uno Frente Espaldas Tres por tres Carlos Borja Un punto Espaldas Frente 10 menos uno Espaldas De frente Espaldas 15 entre tres ¡Pico! 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 ¿Hab различos dos veces? Carlos En la cabeza no, ¿eh? ¡Bortan, Jelena! ¡Sánchez, hombre! ¡Porta, eh! ¡Ioni! 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 ¡Oh! A ver, a ver... ¡Uh! ¡La la! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Qué carajo va a ser! ¡Toy uno! ¡Tiene la cámara! ¡No se ve de nada! ¡No se ve de nada! ¡No se ve de nada! ¡La recta! A ver, ¿dónde estás? ¡Ay, pubutos! ¡No, pombito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡¿Qué quieres? ¡Vamos a ver una foto! ¿Qué preguntas me vais a hacer? Es que me da miedo, ¿eh? Siempre me dijeron que en esta vida puedes cambiar de auto De pareja Puedes cambiar de casa De trabajo Incluso de amigos Hasta de religión te diría Pero hay algo que no quieres Ni vas a poder cambiar Un amor que es para toda la vida Feliz San Valentino Viedistas La última parte la tengo que decir, ¿no? Esto no sale en ningún lado, ¿no? Equipo de Bosley, tío ¿Cómo estás en el equipo Bosley? ¿Qué? 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 Viedistas, soy Pepito Callao Callao Callao, callao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos!